Hola amigos y amigas, el Cenami se emitió el aviso meteorológico número 129, un décimo friaje en la selva. Este aviso es de nivel rojo y tiene una vigencia desde el lunes 28 de junio hasta el jueves 1 de julio, afectando a todos los departamentos de la selva, empezando por la parte sur de Cusco, Mare de Dios y Puno, pasando por la selva central y finalmente en la selva norte de Amazonas, Loreto y San Martín. La emisión de este aviso se debe al ingreso de una masa fría y polar proveniente del sur del continente hacia nuestra selva peruana, lo cual estará provocando el descenso de la temperatura con valores de 11 grados en la selva sur y 16 grados en la selva central. Esto estará acompañado de lluvias de moderada, fuerte intensidad, acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Y no olviden que para mayor información pueden visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!